Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a cambiar el cartucho de la impresora HP LaserJet Pro MFP M26NW Bueno, comencemos Después se levanta la tapa y se levanta la segunda tapa que esta abajo Todo esto se hace suavemente y jalamos el cartucho para sacarlo Es solo cuestion de jalarnos suavemente y sale el sol Después de sacar el cartucho procedemos a retirar los plasticos protectores del nuevo Que son todos los plasticos que hicimos Es importante no romperlos para que no se queden esas partes metidas adentro Y tambien unas cintas que dicen remove Esta por ejemplo toco despegarla y luego jalarla Se jala, se jala y se jala hasta que ya no sale mas Sale con un poco de tabla mas tenemos que asuciar un poco las manos Luego tomamos el cartucho de la pestaña de atras Y lo metemos suavemente en la impresora Sin hacer ningún tipo de esclavo extremo Con la excepción de empujar un poco Luego tapamos, cerramos la tapa, bajamos la otra tapa tambien Y ya podemos prenderla Y despues de la impresora se ajusta a ella sola Para reconocer el cartucho Y despues de un rato de hacer sonidos Esta lista para imprimir de nuevo Bueno aqui voy a probarla con este documento Sin que lo configuro para imprimir Le doy la orden de imprimir Y listo Ya imprimir lo que necesite fue Ya lo va a hacer nítido Sin ningún problema Eso ha sido todo en este video Si te gusto no olvides darle like Y suscribirte Para recibir nuevos y mejores videos Yo soy Rafa Gakik 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete!